En una ceremonia oficial, Bienes Nacionales de Antofagasta celebró la entrega del terreno al Consorcio Santa Marta destinado a la implementación de un centro de tratamiento y disposición de residuos sólidos. Este proyecto, de vital importancia para la región, promete contribuir significativamente a la gestión ambiental y sanitaria. Hoy marcamos un hito en donde se entregan estos terrenos, 64 hectáreas aproximadamente, en concesión onerosa por 25 años al Consorcio Santa Marta para empezar ya a trabajar en un espacio, en un lugar donde se puedan disponer de los residuos sólidos. Porque todos sabemos que en Antofagasta tenemos estos inconvenientes donde muchas veces se dejan en las quebradas, se convierten en vertederos, ¿no es cierto?, ilegales y que producen al final daño ambiental y sanitario a nuestra ciudad. Este acuerdo representa un compromiso a largo plazo por parte del Consorcio para abordar de manera responsable y sostenible la problemática de los residuos sólidos en la zona. Para que nosotros, como Bienes Nacionales, apoyáramos este proyecto es porque es sustentable, es porque tiene una vida útil y de hecho se está pensando en 25 años más y que yo creo que esto se va a prolongar por mucho más. Así que si no hubiese sido sustentable, no nos hubiesen asegurado el Consorcio la envergadura de este proyecto y la importancia, no estaríamos acá. Así que por eso es importante este hito. La concesión otorgada tiene una duración inicial de 25 años, con la posibilidad de extender su vigencia en el futuro. Es importante destacar que este proyecto abordará específicamente el tratamiento de los RESCON, es decir, de los residuos de construcción. Para nosotros como Cámara Chile en la Construcción es un proyecto anhelado, son proyectos que nosotros hemos buscado hace mucho tiempo porque nuestras empresas no tenían donde poder dejar todo lo que es el residuo de la construcción y poder entrar en un sistema de mejoramiento continuo y que podamos hacer un reciclaje de todo este material. Santa Marta, los RESCON nos permiten eso, nos permiten avanzar como ciudad, nos permiten una ciudad más limpia y que nosotros como Cámara podamos llevar adelante todo lo que significa nuestro acuerdo de producción limpia. Esta fase inicial marcará el inicio de una nueva etapa en la gestión de residuos en Antofagasta, con el potencial de generar impactos positivos en la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del entorno natural. Resolver el problema de los residuos es una tarea compleja. Nosotros, como mencionó nuestro gerente general, llevamos 20 años de experiencia en esta materia y lógicamente que una vez que se resolvió la primera necesidad que era cerrar el vertero de la chimba y aperturar chaqueta blanca se resolvió gran parte del problema, pero todavía quedaba algo por resolver y que creo que con este hito ya damos un paso súper importante, nos sentimos nosotros partícipes de esto, creemos que las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad de Antofagasta van a mejorar significativamente y eso porque gran parte de los residuos que están dispersos por distintas quebradas van a tener un lugar donde se puedan disponer. La iniciativa representa un paso significativo hacia la adopción de prácticas más sustentables en el manejo de residuos en la región de Antofagasta.